Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el bullet journal hoy vamos a hacer un repaso de cómo he utilizado el bullet journal para el mes de marzo porque veréis que es un poco distinto voy a hablaros un poco y vais a ver cómo preparo todos estos dibujos las siguientes páginas, así que espero que os guste y vamos a empezar ¡Gracias por ver! 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 he rellenado, la tengo pendiente y luego tenemos aquí la reflexión del New Year Better Me que os comentaba como el marzo que también hago cada para cada mes me planteo unos objetivos o cosas en las que quiero trabajar y aquí hago como una pequeña reflexión sobre ello y aquí tenemos la página de Memories y aquí tenemos unos cuantos días más de abril que sí que he usado el bullet journal el todo de este fin de semana que tengo que hacer muchas cosas como podéis ver y aquí porque ahora he cambiado un poco mi horario de trabajo pues me he hecho esta organización para plantearme las nuevas horas en las que tengo que trabajar durante la semana, bueno pues eso sería un poco como he estado utilizando últimamente el bullet journal sobre todo pues con el tema de las organizaciones de marzo, que he utilizado el bullet journal así un poco como foto álbum y luego también la inspiración para hacer y aprovechar el tiempo durante esta cuarentena, bueno marzo ha sido un mes extraño porque como sabéis estuve fuera volví el 20, 21 del viaje a Japón y bueno entre esto volver a coger aquí la rutina, el que estábamos en la cuarentena y demás pues no he usado mucho el bullet journal para organización diaria digamos, como podéis ver la utilicé bien poco durante abril también lo he utilizado poquito como para organización diaria porque estoy utilizando otras aplicaciones para el trabajo y bueno básicamente estoy trabajando todo el día así que no tengo muchas cosas por apuntar pero de cara a mayo quiero seguir y ampliar las semanas pero nada, esto sería el mes de marzo y el mes de abril para mi bullet journal espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre os recuerdo que me podéis dejar abajo en la cajita de comentarios cualquier sugerencia y demás tenéis abajo en la cajita de descripción todos los links que os puedan interesar a diferentes materiales del bullet journal que uso y también a mi página de patreon por si queréis cotillear por ahí y yo aquí voy a dejar caer una noticia y es que a partir de mayo voy a cambiar los precios y los beneficios de la plataforma de patreon y habrá una categoría un taller especial del bullet journal así que no dudéis en pasaros por allí y cotillear tengo un post con todas las novedades para que pues podáis conocer un poco más esa plataforma y nada, dentro de poco habrá nuevos vídeos también allí nuevos formatos y mucho más contenido pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!